Bueno chicas, estamos acá mirando películas Bueno Juan ya se ha visto como tres películas creo yo Y esta es la cuarta película Ahí está André Y entonces el día lunes El día lunes tenemos cita Aparte también que tenemos que ponerle vacuna también al Taipa Papá, papá, en este momento aquí Ni siquiera piensas en una respuesta Me voy a comprar una galleta Estamos viendo de películas, yo no le estaba diciendo a Juan Que falta una extensión Porque tengo que poner la lámpara ahí Y acá hay que prender la luz Sí, los perdimos el día noche No pudimos llegar a tiempo Sí, no sé No sé Bueno si me quitas los fondos será todo para mí ¿Y qué? Y hoy habrá uno grande No sé de qué tamaño, Steve es un tornado No me llaman de corte ¿Ah? No me llaman de corte Hay un frente de tormenta inmenso avanzando por el área Sí lo tendremos Solo que todavía no ¿Qué? ¿Qué? Ella fue tu idea Yo quería David si le recuerdas Sí, bueno Me estaba sacando mucho más Y Nelson y sus datos Es un juego de Instagram Y ella Bueno chicas Ya estamos otro día Y La verdad sí contara las cosas que me andan pasando Pero Últimamente Pues Anda todo De cabeza Que pues en algún momento Se lo voy a comentar Lo que ha pasado Lo que está pasando Es algo que me tiene muy Muy cansada Y bueno No lo puedo hablar así nomás Y realmente porque no quiero que mis hijas sepan De las cosas que pasan Y bueno Ahorita Estamos aquí en casita Juan se ha ido a comprar En la panadería Porque queríamos hacer lonche Se nos ha antojado comer lonche el día de hoy Ya que es domingo Pues queremos estar aquí un día familiar Este En la tarde nos fuimos Bueno más temprano Nos fuimos A la casa de Primo de mi esposo Bueno mi compadre Y nos fuimos Este Es que nos había invitado al almuerzo Entonces fuimos para allá Hemos estado un rato Hemos estado viendo el partido Y de ahí ya nos hemos venido acá para la casa Este Ahorita pues Estaba poniendo una película Pero le puse pausa Porque Juan se fue a comprar Entonces le dije Pues a la hora que ya vengas Pues ponemos la película Y mientras que tomamos El lonche Ahorita el Dairon está jugando Y este Y como se llama Y la chacha Y la André Están jugando afuera Con sus amiguitos De acá De los vecinos Están jugando Y Tisha está ahí también conmigo Y nada más Este Bueno ustedes saben que Los domingos pues es carnaval Todos los Todos los febreros Todos los domingos Son carnavales Pero ya las cosas Ya no son como antes Antes era diferente Pero ahora ya como que La gente pierde mucho Las tradiciones ahora Y bueno Cosas que suelen pasar Pero bueno chicas Aquí andamos Ok Javier Cosita Les reporto ¿Cuánto estaba la Vista de ¿De qué? ¿De la palestra? No sé ¿Quieres? Buenos días Por la mañana Ahorita lo estamos dirigiendo A la posta A vacunar Al joven De Dairon Allá es Allá es Allá es Me estoy señalando Por allá es Dice No sabe que Iba a saber Dairon ¿Qué fue hermano? A ver a mí se me pega Espérate 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 ¿Qué fue hermano? ¿Qué fue hermano? A ver a mí se me trajo Es una salgo bolasa ¿Viste? El salgo bolasa ¿Viste? ¿Como agarró? Ya no me gusta Es una salgo bolasa y y le estoy parado en el ataque piel de molina que le dice hola fue batería vamos a ver qué nos dice qué hoy día tenemos que grabar tú a mi con madre ando con mucho flojero muchos sueños ya me estaba asustando bueno nos estamos regresando tristes y derrotados queríamos que le pongan la vacuna al aire para que se tranquilice un poco y no jode tanto igual va a joder porque no le han puesto la vacuna pero son sus deberes como varón ponerse la vacuna así que mañana tenemos que ir mañana yo tengo que ir mañana a las 5 de la mañana para empezar porque voy a sacarle cita a papá ola para su papá nicolá y después tengo que yo tengo charla también mañana porque he retomado mi corte de huevito voy a hacerme y yo creo que mañana va a ser el día de hospital porque aquí temprano después venía a recoger la de ellos y yo regresar pero ya al menos y aquí vamos a ir a la casa y paula va a estar cagándose de risa porque se ha fumado todo su porro va a pasar por el costado donde han estado fumando y se ha jalado todo el humo ¿está fumando o no? buenos días ahora sí está cargada la batería segundo día consecutivo estoy yendo al cabezón a ponerle su inyección su vacuna, ¿no? pero ahí la que le piste es para la ciencia ¿ahí alguien? ¿acá se ve? no, 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 no ¿acá? no, no, no qué bueno día, fe buenos días ¿está acá no sé de dónde es? no sé, hay una mascarilla hay una mascarilla hay una mascarilla que ven aquí pero debe ser la cosería de la maternidad allá ¿no? ¿de maternidad? sí, porque el señor está con el distante cuerpo que no se ve en el azul ah, debe ser del lugar lobo de la mascarilla debe ser los trabajadores debe ser los trabajadores sí, debe ser como el logro de la maternidad para eso, pe, debe ser la coche y debe ser los doctores toda la gente que viene ahí ahí también venden mascarilla porque temprano si ves a las 8 de la mañana o si ves a las 8 de la mañana la cola es a las 5 yo he venido y estaba acá, te lo juro yo estaba acá si ya no dan ticket, entonces por qué siguen ahí? no, eso son colas para entrar ya, a las 8 antes no era así, yo me acuerdo que tú vinías, no me estás atendida ahora tienes que hacer cola, sacar tu cita o sea, tú estás que te mueres y tienes que sacar la cita para el otro día claro, que si no es cuando es una emergencia, no porque cuando es una emergencia te va a hacer 2 de mayo claro, pero para acá no hay emergencia no, para acá no hay emergencia vamos a ver para qué es la cola para eso te buscaba que es la una, sí, chство, calitud a ver, qué dice eso ¡ ay qué rico! qué dios chiquitito creo que me están buscando para que le pongan chubacuras ¿ qué tiene una chubacuña? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Bueno, nosotros después de haberle puesto la vacuna, yo creo que le hemos puesto alguna fusión, una vitamina, algo para que este niño esté así. Todo el día desde la mañana está así, hace travesuras, se trepa, nos pega. O sea, hace lo que quiera. Allá desordenado, cómo se trepa. Él se crea un adorno más. Pues eso, ni siquiera tiene malestar, nada, nada. Yo pensé que iba a estar mal, yo estaba preocupada. Y a las finales, todo lo contrario fue. Todo lo contrario, está mejor. Parece que le hubiesen dado más bien energía para que freye en casa. Pero así está. No les miento, Maita. ¿Cómo desorden? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Ah? ¿No? ¿No falla que me enseñe videos de comida que uno que me da esa hambre? ¡Ven acá! Oye, ¿por qué eres travieso? ¡Ah! ¡Ven! ¿Por qué estás muy travieso? Besito, besito. Qué bonito. Sí, pero igual estás fregando, igual estás fregando, igual estás fregando. Igual estás muy cargoso. Besito, besito, besito volado, así, 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 muy bien, besito volado. Está bien travieso, mira acá. A él le han puesto una vacuna en la pierna y una en cada brazo. Pero yo pensé que iba a tranquilizarse, se lo juro. Solamente ha dormido, pues, una media hora y después ya otra vez se ha sacado en las pilas, pero a más no poder. Parece que se ha recargado y le han puesto energía a Duracell. Y ya está así, todo el día está así. Y yo, pues, me había dado un baño. Yo me había dado un baño, chicas, porque la verdad necesitaba dar un baño. Sino que una flojera ir arriba a traer el peine. Así que, ahorita tengo que ir a traer. Así que ando viendo televisión y de aquí en todo rato así me pongo a trabajar. Porque con el calor que hace, la verdad en el día, en pleno día, como que a las dos, medio día no se puede. Por el calor, entonces tengo que esperar un mejor momento como para yo poder hacer mi video, porque si no, no puedo. Y bueno, ahí, pues, aprovecho en darle tiempo a ellos, a estos niños, a estar con ellos todo el día.